Hola, buenos días a todas. En nombre de mis compañeras queríamos agradecer a la Comunidad de Madrid, a la Federación, a todas las instituciones, a los medios de comunicación, el esfuerzo que han hecho por traer este preolímpico a la ciudad de Elisa de Mía y a España, sobre todo. Para nosotras supone un honor poder jugar contra otras selecciones, con nuestro público, con familiares, con amigos y, sobre todo, la posibilidad de ir a Pekín con los chicos. Este es nuestro objetivo. Desde aquí pedimos el apoyo del público y seguro que nos vamos a defraudar y vamos a dar todo lo que tenemos dentro, todo nuestro baloncesto, nuestra garra, nuestra furria para estar en Pekín. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias porque yo creo que es un acto de baloncesto y es un acto de baloncesto femenino, que quizás a veces es el gran olvidado de nuestro deporte. Por cortesía, lo primero tengo que darte a ti las gracias, Alberto, por dejarnos tu casa y sabemos que siempre las puertas de la comunidad, tanto por su presidenta como por todos los que componéis, la consejería y por todos los que estáis al lado del deporte, siempre los tenemos muy cerca. Darles las gracias también a quien han hecho posible que hoy estemos aquí, que verdaderamente tanto ADO, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid han hecho posible que un reto que teníamos, que era conseguir la organización del Polímpico, se pudiera llevar a efecto. ¿Y por qué lo hacemos y por qué hacemos ese intento, ese reto y a veces ese magnífico esfuerzo? Porque el secretario de Estado Jaime Elisabeschi decía que el baloncesto tiene quizás un contrato psicológico con la sociedad española, a través también de…, sobre todo, hablaba de la selección masculina. Bueno, pues yo tengo un contrato, no sé si psicológico, pero desde luego de corazón con este equipo. Porque este equipo y estas niñas y sus técnicos representan de verdad el esfuerzo, la generosidad, el respeto, la lucha diaria por conseguir retos que normalmente parece que es inalcanzable. Yo me río mucho con ellas a veces cuando decimos, mira, empiezan a salir los otros equipos, no salen con unas alturas, unas historias. Yo estoy convencido siempre y satisfecho de lo que ellas hacen. Y en ese ratito de llanto que tuvimos en Quieti, pues dijimos, olvidaros, olvidaros porque sé que vamos a estar en Pekín, porque sé que lo vais a dar todo, porque sé cómo sois, porque creo que cualquier esfuerzo que se pueda hacer desde la Federación Española con el baloncesto femenino, ahí me vais a tener siempre. Pero vais a tener alrededor a mucha gente. Quizás a lo mejor hay veces que lo que representáis, que verdaderamente es el espíritu que desde luego en la Federación, en el deporte nosotros queremos, no se puede transmitir. Yo digo que vengan a los madrileños, yo digo a los oficinados que vengan y las vean. Vean cómo luchan, vean su ilusión, vean sus ganas, vean su talento, porque verdaderamente para mí es un orgullo ser presidente de un equipo como el que vosotros representáis. A partir de ahí competimos y ya está. Y seguro que vamos a ir a Pekín. Y si no vamos a Pekín, pues vamos a seguir compitiendo, porque vosotros lo merecéis todo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hoy todo el mundo que aprecia y valora el baloncesto o el deporte está reunido en esta maravillosa casa que es el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, que hemos puesto a disposición de la selección española. También quiero, porque se me olvidaba, destacar la presencia, como no podía ser de otra manera, y presento mis excusas a los componentes y responsables del Consejo Superior de Deportes de Madrid 2016, que nos acompañan, como hacen siempre, en este tipo de presentaciones. La verdad, presidente, queridas jugadoras, que seguimos con la camiseta de baloncesto puesta. Y yo creo que llevamos ya muchos meses sin quitárnosla. Y es que coincido con el presidente en lo que señalaba hace unos instantes. En Madrid, en nuestra región, en nuestra capital, no tenemos un contrato psicológico en el baloncesto. Tenemos un contrato, si cabe, un contrato emocional con todos y cada uno de vosotros. Aquí se vive especialmente el baloncesto. Casi competimos, los que somos aficionados al baloncesto, con el deporte del rey, que es el fútbol. Aquí hemos albergado grandísimos acontecimientos, como el Eurobasket, gracias a la amabilidad del presidente de la Federación Española, la Final Four, partidos de exhibición de la NBA, la Copa del Rey de Baloncesto, la fase final del baloncesto en silla de ruedas de la Copa de Europa. Todo tipo de eventos y acontecimientos relacionados con este maravilloso deporte. Y la verdad es que cada vez nos sentimos más a gusto, más felices y más cómodos de albergar al baloncesto en nuestras calles, en nuestras plazas y, sobre todo, en nuestras instalaciones. Y nos sentimos muy contentos y muy satisfechos porque el baloncesto nos ha dado mucho en todos estos años. Mucha ilusión, mucha energía, muchas satisfacciones y yo creo que vosotras, desde luego, como dice y como reza el lema que tenemos aquí, estáis cada vez más cerca de Pekín, por méritos propios. Porque, además, yo creo que os habéis instalado en la élite del baloncesto femenino en los últimos 15 años. El estar entre las cinco mejores selecciones del ranking de la Federación Internacional solamente se puede acreditar gracias a vuestro esfuerzo, vuestra ilusión, vuestra entrega y vuestra profesionalidad. Y yo creo que ahora tenéis un reto deportivo de inusitada importancia porque creo que sois acreedoras y sois merecedoras, de verdad, de acompañar a los chicos en Pekín en estos Juegos Olímpicos tan ilusionantes, tan importantes y, además, que están tan cerca. Creo, además, que gracias a vuestra tradición y a vuestro esfuerzo y, sobre todo, jugando en casa, vais a echar todo lo que haga falta en el asador para, lógicamente, conseguir esa plaza que yo creo que ya os merecéis. Y, en cualquier caso, yo creo que este tipo de acontecimientos, este tipo de actos, señoras y señores, yo creo que los hacemos básicamente para una cosa, para pedir el apoyo del público de Madrid. Público de Madrid que, de verdad, está entregado al deporte porque aquí se vive con mucha pasión cualquier acontecimiento deportivo. Pero cuando se hace un llamamiento de un tiempo y forma y se le pide a ese público, un público muy entendido, muy experimentado, que tiene que apoyar a su selección, que tiene que apoyar a sus chicas, que nos estamos jugando mucho, que esa plaza que casi podemos tocar realmente estar al alcance de nuestra mano, si nos entregamos en la cancha, como lo van a hacer nuestras jugadoras, yo creo que el público responde. Y yo quiero invitar y pedir amablemente a todos los medios de comunicación que trasladen especialmente este mensaje.